La facilidad de cualquier persona de acceder a un centro asistencial armada o con la intención de lastimar a alguien se ha puesto de manifiesto tras el intento de robo a médicos en el gotier con la droga conocida como burundanga. Esta realidad la reconocen quienes tienen en sus manos regir el sistema de salud. La facilidad con que se circula allí. Ahí siempre ha habido policías y de vigilancia, pero el hecho de que uno de estos que entra al hospital vaya con un propósito como este que ha pasado ahora es muy difícil de prever. Y es que es notable ver que no se toman precauciones para alguien penetrar a un centro. Sin embargo, en la parte frontal siempre hay tiendas ambulantes que imposibilitan la entrada a las emergencias. Es todo esto lo que hace que la idea del director del Servicio Nacional de Salud de crear un protocolo de acceso tome más fuerza, pues se entienden evitaría muchos malos momentos en los centros. Que comiencen desde quién debe entrar con una cámara a un hospital, quién debe entrar con un celular a las áreas detenidas de un hospital, quién debe entrar con una área a áreas que no son, que habitualmente no va a entrar población abierta. Desde ese punto de vista hasta el entorno del hospital. Elaboramos un protocolo, vamos a regularizar y normatizar el acceso a los hospitales y yo pienso que es una buena medida del director del servicio. Pero para el colegio médico esto no resolvería el problema. Dime quién lo va a aplicar. Si tú no tienes quién lo aplique, tampoco sirve el protocolo. Dicen las autoridades que tienen y que dicen ellos que 16 mil están destinados a servicios privados que utilicen eso que es la población que lo paga, que le den un entrenamiento y que lo manden a la seguridad de los hospitales.